La prueba de esfuerzo consiste en hacerlo, como dice el nombre, un esfuerzo arriba de un instrumental que básicamente hay dos, las bandas sin fin o los treadmill o una bicicleta de tipo ergométrica. Arriba de los 40 años siempre hay un riesgo de una enfermedad cardíaca, una enfermedad coronaria, así que nuestro consejo es siempre hacer una prueba de esfuerzo antes de someterse a este tipo de entrenamiento o de exigencia. Por debajo de los 40, ¿tiene sentido? Pues también, porque para la gente que hace este tipo de deportes enfocados a medias maratones y maratones y demás, siempre existe la posibilidad de detectar patologías potencialmente graves, de muerte súbita, de infartos, de arritmias, de síncope, etcétera, etcétera. Así que el mensaje final es que te tienes que hacer la prueba tú y todas las personas que van a competir en esto.